La marcha principalmente se organizó a través de mi perfil de Facebook, así, obtuve el autorizo en el gobierno municipal de Plaza de la Revolución y en cinco días organizé la marcha completamente por la red social Facebook. No participó en ningún otro medio de comunicación estatal, o sea, no hubo ni radio, ni prensa, ni televisión, solamente fueron a través de los medios alternativos. Para mí era un sueño hecho realidad y también marcaba un antes y un después en la protección de animales en Cuba y por ende era un hecho histórico, era la primera marcha, marcha con lo que lleva una marcha en realidad de la protección animal en Cuba. A raíz del proyecto de constitución hubo todo un movimiento en la solicitud a través de las distintas circuncripciones donde se analizaba el proyecto de ley, también en los centros de trabajo, centros de estudio, solicitando que independientemente de una ley de medio ambiente, esa ley de medio ambiente es demasiado genérica, debería incluir explícitamente que el maltrato constituye un delito y que los animales tienen que ser protegidos y que el Estado cubano protegía a los animales. La gente decía, ¿una ley de protección en la constitución? No, la constitución no te pone leyes, la constitución te habla del principio y la ley regula. ¿Cuál es la ley? Entonces al final lo que quedó fue un artículo igualmente confuso, demasiado abierto, un poco modificado de lo que había del medio ambiente, se le buscó una solución que igualmente nos resuelve el problema. Sí veo que ha cambiado en cuanto a la mentalidad. Ahora, en cuanto a la realidad, yo veo que aumentan más los crímenes y aumentan más los abusos. Cuando tú te pones a trabajar, ves más las cosas que pasan, pero también yo pienso, y es mi opinión, que con el paso de los años y la larga permanencia de los problemas económicos y el deterioro social que ha habido, que es innegable, hay más maltrato. Los camaros son agua y piedra. En esta zona, en playa fue, toda esta zona de aquí la tienen carne de vino. Esta gatita es la famosa vida, como le puse yo, porque esta vida de milagro es la gatita que lastimaron en el restaurante La Carboncita, donde un trabajador de allí la tiró contra un muro, estuvo parapléjica durante siete meses sin caminar. Ahí viene la campeona de la casa. Ella, con dos meses de nacida nada más, la atropellaron y hubo que amputarle sus dos patitas. Es la niña linda de la milagrosa. Pero ahí como la venga es una guerrera, con sus dos patitas, camina. Y son bien comelones. Hoy las personas se justifican en salidas del país, en que no hay alimentación y la sobrepoblación es cada vez creciente. Se recogen 20 animales y aparecen 60. Realmente el abandono ha crecido mucho, mucho, mucho. Nunca digo que no cuando se me llama ante un llamado de emergencia, sobre todo en casos críticos, casos atropellados, de maltrato animal, porque hay muchos que los postean, que le sacaron un ojito, que le cayeron a palo al animal. Le sacaron un ojito. Tenía todo eso cubierto de humón completo, que no se le veía el ojo y toda esta parte hinchada. Venga, Zavache. Ven. Ahora tú vas a salir. Tú puedes hacer una denuncia a la policía, pero no hay una ley que te proteja como ciudadano para tú poder enfrentar el problema. Ni la policía puede responder, incluso queriendo. Vamos a decir que te encuentras con policías conscientes, que es sensible con los animales y que quieras responder al problema. Tampoco lo pueden hacer porque no tienen un marco legal que les permita enfrentar el problema. Entonces la ley es fundamental. En realidad no queríamos llegar a esto. No queríamos. Éramos más calientes y más punzantes en las redes sociales para que entendieran. Porque ya advertencia no es. Ya estamos diciendo, estamos siendo punzantes. Para ver si nos hacían caso, no encontramos la manera de llamar la atención. Habíamos tocado puertas, habíamos intentado llegar a los medios por una vía más protocolar y siempre, nunca nos dieron una brecha en donde nos tomaron en cuenta. Siempre nos censuraron, nos dieron por locos o nos metieron en una vez de esperar, esperar, esperar un momento que nunca debo. Estamos metidos en el plano animal y en los derechos de los animales y en el bienestar animal en Cuba. Como todo movimiento que aquí ha cogido agua como nosotros, que tenemos una cantidad de seguidores inmensa, han intentado meter presión y crear un auge que no es el canal en el que estamos metidos, de politizar nuestra causa que no es el objetivo. Eso nos ignoran cada vez más y ya encima empezaron a demonizar la actividad del protectorado. Entonces como que somos ya disidentes, contra revolucionarios y nada que ven. No es un problema político, la parte que lo hace político es que gubernamentalmente tenemos que aliarnos a ellos, porque sin el gobierno no podemos. Pero te voy a decir algo, a ponernos a los dos, ellos necesitan más de nosotros que nosotros de ellos. Ellos tienen su... el nombre de Sonocis está sucio. Nosotros podemos ayudar, pero si tú no colaboras... Gracias a esto logramos que nos prestaron una atención que nunca logramos que nos prestaron, varias entidades, varios organismos, lo hicieron. Y logramos el objetivo que fue de un diálogo en esta reunión, en el que se pactaron muchas ideas y propuestas de trabajo en conjunto, a que el Ministerio y la Dirección de Higiene y Epidemiología estuvo de acuerdo. Va a ser un cambio que va a mejorar la Cuba de hoy en día. O sea, que va a quedar un impacto social en los ciudadanos cubanos, que van a cambiar desde la escuela hasta las vivencias que se tienen en las calles. Va a haber una ley de protección animal, nos va a dar el marco legal, no basta, va a haber que seguir educando a la población, pero el marco legal es fundamental para poder cortar el problema. Gracias. 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 Gracias.